Buenos Días 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 Vamos a estar aproximadamente 20 marcas participando en esta oportunidad la vamos a realizar en el Centro Comercial La Liga que está a la altura del kilómetro 8 y medio carretera sur esto va a ser el sábado 28 de octubre desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde excelente me dice que es la primera edición de lo que es esta feria se han organizado obviamente para poder llevar a cabo esta actividad y a la vez van a haber más de 20 emprendedores que van a estar presentando sus productos en diferentes rubros me imagino exactamente vamos a tener rubros de alimentos Mr. Coco es una de las marcas participantes que va a estarles ofreciendo un exquisito rondón entre otras opciones de comida caribeña vamos a tener también comida nicaragüense y también una emprendedora con el rubro de mariscos que también va a estar ofreciendo creo que es arroz con camarones no estoy muy segura otras opciones de atún, en fin, tenemos una variedad de gastronomía y también van a estar participando emprendedoras que elaboran accesorios como, o sea, bisutería y joyería para dama, ropa vamos a tener un emprendimiento que ofrece cosmética natural hecha en Nicaragua 100% libre de crueldad animal porque esa es otra de las cosas que nos va a caracterizar, verdad, como grupo de mujeres empresarias, emprendedoras, queremos crecer juntas y una de las características que hemos dado al grupo es que somos amigos de los animalitos y aprovecho entonces para comentar que ese día también vamos a tener varias actividades bueno, los rubros son muchos más me cambié de... no, no, no hay problema, no hay problema vamos a tener artesanía ok va a haber otro rubro de decoración para el hogar ya hechos a mano en material textil ok bueno, voy a estar también participando con el rubro de cuero bueno, en la plaza también está un colectivo que ofrece productos nacionales que también es parte del comité organizador Nicaragua Fashion Studio ok que es también bueno para que conozcan el punto porque ese es el otro de los objetivos, uno de los objetivos que también nos proponemos vamos a llegar a un segmento nuevo al que todavía no hemos llegado que es el sector de la carretera sur así es entonces, bueno, vamos a... vamos a estar teniendo actividades también como la premiación o la regalía para los niños que lleguen disfrazados ok en los diferentes... sí, en los diferentes stands vamos a tener las emprendedoras participantes dulces para ligar pues con la actividad que se aproxima también con lo de los niños y también vamos a tener algo que quiero destacar que es una charla como estamos en el mes de la concientización, ¿verdad? sobre la prevención del cáncer de mama entonces hemos querido también y todas somos mujeres emprendedoras todas somos mujeres vamos a tener una charla con la doctora Paola Sandino ella es ginecóloga especialista en la materia y la charla se va a desarrollar acerca de o sea, es acerca de todo lo que tenemos que conocer sobre el cáncer de mama y por supuesto conocer de las técnicas que nosotros podemos implementar técnicas preventivas de autoexamen que salva vidas y eso va a ser a las 4 de la tarde una charla completamente gratis pues esperamos que nos acompañen para que aprovechemos este espacio con la doctora que como digo, reitero es especialista en la materia así es mi estimada Socorro comentanos por favor acerca de Mr. Coco hablarnos cómo nace esta idea y obviamente pues lo que vas a estar presentando por aquí donde ven Doña Brenda ya nos decía de que vas a tener rondón que sabroso, que delicia oíme, comentanos Mr. Coco Mr. Coco es un emprendimiento familiar caribeño somos originarios de Blue Fools y nació con el legado de continuar con el deseo de continuar con el legado de nuestros abuelitos quienes comercializaban con el coco desde hace más de 60 años por parte de familia materna y paterna decimos que son coqueros de coco correcto entonces nosotros ofrecemos todos los productos derivados del coco nuestra línea de productos orgánicos derivados del coco del coco no se pierde nada con la concha de coco los artesanos misquitos elaboran artesanía como aretes collares brazaletes bowl para comer carbón de coco y de ahí tenemos el carbón activado de coco que es para consumo humano este que trajimos acá lo vamos a estar rifando ok que es desintoxicante natural es también desinflamante elimina flatos y también eleva el sistema inmunológico es uno de los productos que vamos a tener en la expo venta porque es indicado para las las mujeres que son sobrevivientes o incluso para cuidar la salud aunque no sea correcto que no haya pasado por un cáncer ok tenemos otros productos orgánicos como el aceite de coco prensado en frío que es una grasa buena así es para conservar intacta su molécula tenemos productos totalmente orgánicos aquí vamos a estar rifando también lo que es la harina de coco que es libre de gluten entonces es para personas celíacas o pacientes que quieren sencillamente cuidar la salud llamen 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 para que se me lleguen estos productos este aceite de coco este gotero que está acá ese es para cuidado personal funciona para como gotero para el rostro para las llagas en el cabello crema corporal incluso como un desodorante que como decía Brenda son productos libres de seguridad animal y son productos naturales totalmente amigables con el medio ambiente y ese por ejemplo el aceite de coco funciona como un desodorante natural entonces nuestras mujeres que están pasando por una quimioterapia requieren de estos productos para elevar el sistema inmunológico para cuidar la salud también y dentro del área de comida Mr. Coco ofrece todo lo que son productos caribeños como el rondón el patí el rice and bean el planting tar el journey cake todo lo que es repostería y comida y antojos caribeños y también tenemos una línea para mascotas que vamos a estar en la plaza como somos una actividad pet friendly amamos a los animalitos entonces es algo que nosotros nos cautivó desde el inicio con el coco porque es amigable con el medio ambiente y con los animales existe también en nuestra línea el carbón activado para mascotas le salvás la vida una mascotita con el carbón activado eso te lo recomiendo en el carbón activado pero este de coco es superior porque en la concha de coco contiene nutrientes y contiene grasa de hecho es utilizada para consumo de comida de caballos pienso y eso entonces con el carbón activado para mascotitas salvás la vida de una mascotita tenemos una línea de aceite de coco para uso veterinario que es excelente para aplicárselo en sarnas eliminar garrapatas pulgas vamos a estar donando también a los niños que lleguen con sus mascotitas y a los adultos también ok y decía Brenda también que a los niños que lleguen disfrazados y a los niños que lleguen con sus mascotitas Mr. Coco tiene regalitos croquetas que elaboramos también con aceite de coco y de manera natural y aquí traemos también lo que es nuestro volviendo al tema de productos orgánicos este es un pan integral de coco es la versión saludable del pan caribeño que comemos en Bluefields entonces es pan integral de coco en vez de harina blanca harina integral en vez de azúcar refinada panela que es el dulce que es azúcar integral en vez de manteca aceite de coco Mr. Coco elabora el pan caribeño tradicional porque es una receta tradicional igual que empativa con harina blanca este es un toro de Bluefields y no pasa nada pero esta es una versión saludable para las personas que requieran y esto es snack saludable que es un cocorneado que también aquí vamos a dejar no sé lo vamos a comer entre todos después de la receta no llamen por el coco por favor que el coco se quede acá ¿verdad? eso es lo bueno vayan 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 el 28 por favor a la expoferia vamos a tener hasta trajes de palo de mayo que si le da ánimo le ponemos el traje le cantamos el tululú y ahí ya van a sacar su fotito y su farándula ahí va a estar un morenazo enseñándole los pasos ¡epa! salud al morenazo que va a estar ahí va a estar buenísimo va a estar buenísimo mi estimada ¿cómo se pueden contactar con ustedes? yo sé que van a estar en la feria vas a tener todo ello pero alguien que quiera comprar tus productos tiene una tienda físico o están en redes sociales además de Bluefields estamos aquí en Managua en la colonia Centroamérica en la mera parada del Quetzal ok además estamos en ahora somos tiktokeros ya no volvimos tiktokeros tenemos en tiktok como Mr. Coco en Facebook también como Mr. Coco Nicaragua y en Instagram como Mr. Coco Nicaragua excelente y en el Whatsapp 8147-3331 envío a toda Nicaragua ¡epa! usted no dude por favor si hoy quiere disfrutar a todos nuestros amigos de la costa que viven acá en Managua allá por el sector del horizonte de Caratopanel habrá no habrá en toda Managua que quieran comprar estos productos ya saben contigo bueno allá punto donde eres que chan ahí fácil y sencillo ahí está Mr. Coco redes sociales usted puede un saludo ya me acordé un saludo a toda mi familia de Blufill a toda mi familia también de la Cruz de Río Grande montense una panga son 14 horas en panga en un río tremendo es bello es un lugar espectacular un saludo para ellos yo mi familia también y mi esposa entonces disfruto entonces ya saben que probando estos productos comienza a hablar Miquito, Mayak, Nasumo no te preocupes disfrutamos algo que se me estaba pasando en este mes es que este es el mes de todo el mes de concientización es el mes de la raza el mes del cumpleaños de Bluefields que fue el 11 de octubre el mes de nuestras fiestas patronales que fue el 7 de octubre es también el mes de la autonomía el 30 de octubre es que va a ser un algarabía el 30 de octubre es el mes de la autonomía y en el caribe se celebra con carnavales y con parsas y por eso es que en la plaza vamos a estar bailando el tulululu mi estimada por favor entonces recordemos a que hora inicia la feria el punto donde va a estar para que puedan todos abocarse y se participe de ello ok bueno les invitamos entonces a que nos acompañen es el sábado 28 de octubre en el centro comercial La Liga que está más o menos a la altura del 8 y medio carretera sur iniciamos a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde somos aproximadamente 20 marcas las que vamos a estar participando y bueno les invitamos a que nos conozcan que compren local que apoyen la producción nacional y que apoyen a este grupo de mujeres empresarias y emprendedoras que con mucho cariño estamos preparando esta primera feria para ustedes con el objetivo de ir creciendo juntas y dar a conocer la calidad de los productos que en Nicaragua estamos elaborando redes sociales de ustedes por favor si quiere vender bueno si a mi me pueden encontrar como Brenda Barbieri Bolsos de Cuero en Facebook y en Instagram como Barbieri Bolsos Nick yo pues todavía no soy tiktokera voy a aprender de las colegas jóvenes en nuestro grupo pero bueno les esperamos ya tenemos los ganadores tenemos a Noel Antonio Moreno de Vía Libertad él se lleva lo que es un premio excelente una billetera para caballeros que tenemos por acá y esto viene bien cerrado pero aquí está no se preocupe tenemos una billetera muy bonita muy preciosa y tenemos a Cristóbal García Castro de Vía Venezuela él se lleva ¿qué se lleva? todo esto puede elegir entre la harina de coco o el carbón activado ahí lo dejamos entonces para que cuando venga elija nos vamos a una pausa y venimos con más invitados esta mañana ya volvemos reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni www.canal12 youtube youtube Gracias por ver el video.